hola qué tal buenos días me presento soy ricardo palos yo me encuentro en el área de ventas en línea y el día de ahora le vamos a presentar el unboxing de este generador inverte science bueno iniciamos con esta parte es necesario tener un cúter a la mano para mayor facilidad al abrir este equipo pueden ver tiene su cinta de seguridad y es una manera más rápida de dentro de la caja realmente podemos encontrar con su polencia de garantía es muy importante guardarla tenemos un folleto con una lista de los centros de servicio que tenemos su mano del propietario es muy importante el eres de este manual antes de usarlo y un folleto más de nuestros equipos que manejamos es muy importante saber es ese equipo muy delicados y la ventaja que tenemos es que es muy fácil de maniobrar por su peso es alrededor de 18 kilos es como si estuvimos cargando un garrafo no tratamos con sus herramientas en su herramienta para sacar la bujía y un desarmado continuaremos ahora a sacar nuestro equipo de su caja como pueden ver es un equipo muy pequeño y fácil de maniobrar con una persona sería más que suficiente para sacar este equipo como pueden observar esto ya nuestro equipo ya fuera de su empaque de este lado contamos con dos conexiones de luz de 110 y otras dos conexiones más con puertos usb como pueden observar de este lado tenemos encendido es encendido manual antes de dar marcha al equipo es necesario abrir esta llavecita es el switch y posterior realizamos a encender el equipo este equipo cuenta con un tanque de gasolina de 4 litros el tipo de duración es de 5 horas a un 50% de su carga una de las ventajas de este equipo es su tecnología inverte gracias a esta tecnología nos ha ayudado a proteger nuestros equipos el uso que le podemos dar a estos equipos es uso camping para pequeñas instalaciones eléctricas o en caso de emergencias otra ventaja que tenemos es que es un equipo silencioso entonces no te genera mucho ruido y es muy práctico para este tipo de situaciones si quieren conocer más de nuestros equipos evans pues visitaos en nuestra página evans.com.mx o en sus redes sociales como evans méxico una vez más me despido mi nombre es ricardo palos y como les comentaba yo me encuentro en el área de ventas en línea a a 0 a a a . ¿